Detox es presentado por Audio Música. Ya nos encontramos en un nuevo capítulo de Detox acá por Radio Z, todos los lunes a las 20 horas, y en repetición en Spotify, YouTube. Y tenemos un invitado que ya vino hace un tiempo atrás con su anterior libro, y vuelve con el fin de la autoestima, algo que también está muy de moda porque escuchamos desde la pandemia hasta la fecha, el tú puedes, si lo intentas y demás, es como toda esta filosofía de vida que algunos han hecho hasta millonarios en el último tiempo, han recibido críticas, pero también han generado mucho vacío en persona. Me encuentro con Vikram Sentis, psicoterapeuta, consultor del Northern Illinois University, y además una infinidad de cargos que yo creo que no son necesarios contarlos porque se merece estar acá por su libro que lo tengo en mis manos, recién salido del horno, creo está recién en librerías, ¿o no? Así es, salió la semana pasada recién. Así que lo empecé a leer en una semana bastante caos personal, debo reconocerlo, venía como con el litio medio desordenado, algunos problemas internos, y está bueno. Cuéntame un poco, yo ya sé en el fondo, cómo nace este nuevo libro. Yo creo que hace unos dos años yo creo que tú ya estabas ahí con esta idea, ¿no? Sí, sí. A ver, el libro salió de una charla que yo di hacia finales de la pandemia, digamos, cuando la cosa estaba más altida. Y fue fundamentalmente focalizado en lo que yo veía en la gente con la que estaba trabajando. Y en términos basal, la experiencia que yo estaba teniendo es que la mayoría de las personas reportaban verbalmente, digamos, tener problemas de autoestima, que podemos decir que prácticamente el 90% de las personas significa su experiencia de esa manera. El no tener una autoestima positiva se había convertido en fuente de tensión y angustia. Sobre todo con esta frase que nosotros hemos escuchado muchas veces, en relación a si tú no te quieres a ti mismo, nadie te va a poder querer nunca. Entonces estaba toda esta gente... ¿Por qué? Partamos de esa base. ¿Por qué? ¿Por qué Occidente y la cultura católica en base, que es donde fuimos criados por lo menos todo Chile y Occidente, la ha hecho también a su vez tanto daño? Sí. Es decir, que esto está bueno, pero también, sobre todo, con los sentimientos de querer, como amarte al prójimo como a ti mismo. A ver, aquí hay dos cosas que están súper entrecruzadas. A ver, tenemos que entender que el asunto de la autoestima como tema es súper reciente en la historia de Occidente y de la humanidad. No tiene más de 40 años. Previo a esto, lo que predominaba era justamente lo que tú me estabas mencionando, esta filosofía judeocristiana, donde tú te tienes que postergar a ti mismo para poder finalmente ser una buena persona. Entonces, la autoestima estaba muy relacionada con el desarrollo de virtudes. O sea, mientras más tú te postergabas o torturabas a ti mismo, mayor autoestima o valorización social tú tenías. Eso era lo que existía. Y las virtudes teologales, por otra parte, hacían aún más daño, porque además te exigían como un correcto vivir, una correcta forma, y lo que no encajaba dentro de ese espacio de verdad era un proceso súper complejo. O sea, ser adolescente hace 20 años atrás era 10 veces más difícil que ahora. ¿Y para qué te digo? Cuando yo era adolescente, que era aproximadamente 30 años atrás. No, yo dije 15, tal vez aquí va la suma, pero tengo que 40. Pero era complejo. Era súper complejo, porque en general toda la teología judeocristiana estaba enfocada a una lucha directa en contra de las necesidades naturales del individuo. Entonces, era súper complejo, porque las virtudes estaban ligadas a la lucha encarnizada en contra de tu propia naturaleza. La cual era significada como templo del demonio, como algo negativo. Claro, y además desconociendo la propia naturaleza humana. Sí. Yo creo que ese ha sido el gran problema hoy en día. Desde palabras como, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es el amor? Que el amor para toda la vida también es... Hace más daño que generarte oportunidades. Porque conozco gente que por buscar el amor de su vida, a veces termina más sola. O a veces por, no, esto no es lo que quiero, pero tampoco es lo que... Termina siendo problemas súper graves. Y vemos, no sé, yo hablo desde lo que veo entre mis pares, la crisis de los 40, yo creo que va más relacionado a eso hoy en día que a otros espacios. Ciertamente. Todas estas ideas están basadas en la absoluta ignorancia y el funcionamiento de la city humana y son absolutamente antibiológicas. Estamos plagados de ideas culturales para las cuales no tenemos ninguna base biológicamente determinada. Y una de ellas es la que tú acabas de mencionar, el amor para toda la vida. Eso no existe. Entonces... Es lindo las películas, es lindo cuando te lo han contado... Y si existiera sería una lata, si es el problema. O sea... Con matices. O sea... O sea, el punto es, no es que tú no puedas amar a alguien para toda tu vida, pero no lo puedes decidir. Eso es algo que te ocurre, no es algo que tú haces. Entonces, nosotros venimos de un contexto judeo-cristiano donde están todas estas ideas de la lucha encarnizada en contra de las propias necesidades y en contra del sí mismo. Y el método utilizado para ello es la autoexigencia, ¿sí? La autocrítica y la autoexigencia. Y luego surge esta nueva idea que es contraria a esta corriente filosófica que es ámate a ti mismo. Pero el método utilizado es el mismo método anterior, que es la autoexigencia y la autocrítica de esta edad. Entonces, ahora tú tienes que quererte a ti mismo. Y se ha convertido en una nueva fuente de tensión y de angustia porque la gente me decía en terapia, tengo miedo que nadie me va a querer nunca porque yo no me quiero a mí mismo. Y no me quiero porque no me gusto. O esta corriente del boy positive, como tienes que creer que el cuerpo como es. Y muchas veces, de verdad, tu salud ya no está bien. No pasa por un tema cuerpo distinto. O sea... Vamos escondiendo y vamos poniéndole capas. Yo creo que en el fondo, en vez de ir liberándonos y siendo más naturales y auténticos con nuestros pares, terminamos poniéndonos más capas, más ropa y tapándonos aún más. Así es. Y más exigencias. El punto es este. Yo me exijo hoy en día a mí mismo, quererme a mí mismo. Y tengo este temor horroroso de que si yo no logro quererme, no voy a lograr absolutamente nada en la vida. Y el problema es que el proceso de autovalorización positiva es un proceso súper complejo que está determinado por montones de factores sociales, psicológicos, vinculares, ideológicos. Entonces, no es algo tan simple como mirarse al espejo y decirse cosas bonitas, ¿me entiendes? Y sobre todo uno de los errores que la gente tiene es que cree que se va a querer a sí mismo cuando se guste a sí mismo. Sin entender que la noción de gustarse o de que lo que es gustable o positivo está socialmente construida. Esto no es algo que existe en el aire. Es algo que varía de cultura en cultura. Y en las culturas occidentales están absolutamente marcadas por ideales que tienen que ver con el consumo de productos que te pueden ayudar a lograr ese ideal de ti mismo que tú has buscado y que nunca logras, ¿me entiendes? Ese concepto de belleza hegemónica de un tiempo a la fecha. Que hasta la avena que uno se come tiene que ser con una familia feliz, casi caucásica en algunos casos, o responder a ciertas ojanturas... Absolutamente caucásica y nórdica. Si tú vas al centro de Santiago a mirar los edificios nuevos que están haciendo estos guetos verticales con las fotos de las supuestas familias que van a vivir ahí, da la impresión que la gente se va a venir de Dinamarca a vivir a Chile, digamos. Y no hay ningún chileno. Hay noruegos, daneses, suecos que van a venir a vivir al centro de Santiago. Con cariño, pero tan desabríos que son. O sea, como que en el fondo... Ya, bien, pero... Pero, no sé, buscamos parámetros, no sé. Le pasó hace poco tiempo... Bueno, Disney también es responsable en algún minuto y ha tratado de cambiar con esta nueva sirenita que tiene otros colores de piel, de pelo, de todo. Suavizamos tanto también esas realidades que nos terminamos alejando de esos principios. Entonces, entendiendo un poco tu libro como el fin de la autoestima, claro. Es el fin de la tortura con la autoestima. De dejar de torturarse y de seguir muchos de los consejos que están en muchos libros de autoayuda, de estas cosas en 10 pasos y usted va a hacer estos 10 pasos y va a lograr quererse a sí mismo. No entendiendo el origen de todo esto. Y el origen de la sensación que yo tengo de quién yo soy está muy determinado, social, cultural, ideológica y relacionalmente con mis primeros vínculos afectivos. Un poco, yo sé que no vamos a lograr las soluciones en este programa, me encantaría, pero todavía no tengo tanto poder. Pero sí, siento que, o sea, lo dije al comienzo, yo partí leyéndolo el libro en una semana clave. Desórdenes varios pasa, y yo creo también, bueno, siempre se dice como que en primavera es cuando en el fondo el cambio de estación genera más problemas en las personas. A mí me pasa en otoño. Definitivamente. Yo creo que no debo ser el único. Pero además en ese proceso de ayuda o de cómo uno va entendiendo lo racional, ¿cuánto tiempo cuesta? Es que la pregunta es extraña, pero en el fondo nuestro mayor problema hoy es racional. ¿Y por qué es racional? Es porque pensamos las cosas muchas veces y en muchas variables. Como, no sé, yo tengo el defecto de hacer una matriz de riesgo para todo. Que termináis en el fondo no acercándote en cierto espacio, pero no sé, ejemplo, el perro ve el fuego una vez se quemó y lo va a mirar siempre de lejos. Ser humano por naturaleza lo va a seguir tocando. Entonces, la matriz de riesgo, no sé, en mi caso muchas veces no le hago caso, pero la termino pensando y repensando muchas veces. Entonces, en esos procesos, lo racional que en el fondo es lo que nos termina más atando a estas figuras, a estas formas de autoestima. Sí. A ver, lo que ocurre acá es lo siguiente, lo que tú llamas lo racional son modelos de pensamiento y estos modelos de pensamiento de nuevo tienen un sustrato que es emocional. O sea, yo me pienso a mí mismo de acuerdo a las experiencias que yo he tenido emocionalmente previo y de acuerdo a las ideas que yo adquirí de mi entorno en las relaciones afectivas que yo tuve y en el contexto cultural en el cual yo me fui. Entonces, uno de los problemas es la gente quiere resolver todo, sobre todo hoy en día, sin tener experiencia. Quiere estar a salvo y lograr mantener la mayor cantidad de control sobre cómo ocurren las cosas antes de enfrentarse a las experiencias con esas cosas. Y el problema es que nuestra mente es un excelente organizador y un excelente sintetizador, pero es ciego como un topo en el sentido de que no ve la realidad, la interpreta de acuerdo de acuerdo a sus propias características. Por lo tanto, si yo pretendo resolver algo, como mencionas tú, exclusivamente en términos racionales, yo me voy a estar dando vuelta en círculo de lo que son simplemente mis ideas sobre las cosas. Pero cuando yo me acerco a una experiencia, yo tengo la posibilidad de adquirir información nueva que no estaba dentro de mis registros premios. ¿Se entiende? Y en este día donde todo el mundo quiere hacer todo en forma virtual sin arriesgarse a entrar en contacto con la realidad, tenemos un problema serio. Porque entonces yo lo único que hago es darme vuelta como un hámster en esta jaula, digamos, con estas rueditas que dan vuelta y sin tener posibilidades de salir. ¿Y dónde está esa posibilidad de salir? Acercarme a distintas experiencias de mí mismo. Y muchas veces esas experiencias se cruzan también con el choque cultural, con, en el fondo, esta escala de valores que hemos hablado constantemente. ¿No lo debo hacer por este motivo? ¿O no corresponde? ¿O la crítica social? Sí. A ver, creemos que conceptos como lo adecuado, lo mejor, lo correcto, existen flotando en el espacio y yo lo único que tengo que hacer es sensibilizarme lo suficiente para descubrirlo. Pero resulta que estos conceptos son definiciones que hace cada individuo. Lo que yo llamo lo correcto o lo mejor son definiciones que cada individuo hace dentro de sí mismo a partir de la integración de los valores culturales. Entonces, no existe lo mejor o lo correcto per se. Existen ciertos acuerdos culturales que nos ayudan a convivir entre nosotros, pero en un sentido mucho más profundo. Yo tengo que averiguar para mí mismo qué es lo correcto, lo mejor o lo adecuado. No puedo yo simplemente tratar de encajar en forma ciega en una caja cultural que no me incluye o que fue inventado por seres humanos que quizás nunca me conocieron. Sí, pero es súper complejo y es complejo no sé si es porque estamos en el fin del mundo por la invasión española, por que el cruce cultural llegó tan tarde, no sé la explicación en el fondo. Tú dijiste, claro, nos terminamos dando vuelta en círculo y el mito de el eterno retorno ya lo debimos haber olvidado, que el ser humano no está en círculos, pero cada cierto tiempo alguien te dice no, la vida es circular, todo vuelve, todo, hay gente que se queda esperando a que pasen y las cosas solas no pasan, yo no entiendo a esa gente todavía con cariño, pero es como algún día va a pasar, es como ese abuelito que uno miraba en los comerciales que lo sentaban en la puerta del front-it de una casa en el norte y miraba a la gente pasar, no sé qué va a pasar pero el tiempo mira sí personalmente no tengo idea si la voy a decir claro o no no lo sé claro, pero en el fondo te dicen esa respuesta como espera a ver, yo creo que tú tienes que tomar acciones sobre la vida que tú quieres vivir que haces o sea, hay momentos para esperar, para sentir, para poder reflexionar, para tomar distancia, para ponderar las situaciones, pero cada ser humano vive la vida que vive basada en las decisiones que cada ser humano toma, yo no tengo ninguna otra vida esperándome en ninguna otra parte que no sea la vida que yo voy decidiendo momento a momento. construir, porque en el fondo yo creo que ahí es el primer error generacional, hubo una etapa en que los padres quisieron proyectar las vías de sus hijos y los hijos querer cumplir esta vida que los padres proyectaron, ya cuando eso se empieza a caer porque de manera natural se tiene que caer porque esto no es un reinado básicamente que digo en el fondo no es Carlos y la reina Isabel empiezan los primeros problemas personales y también empiezan los problemas de pareja con las proyecciones pasaba, no sé, pareja estándar se casó tiene que tener hijos ¿por qué? porque alguien lo dijo y si no tienen hijos tienen problemas y en el fondo el primer problema es que nos falta el hijo y nos vamos a la raíz del problema y después caemos no, es que ya no nos vemos nos tocamos nos olvidamos de nosotros la pandemia por un lado y lo conversamos acercó a la gente de nuevo o por lo menos se dio cuenta que tenía un problema al frente así es que era de convivencia que era de volver a entenderse volver a conversar ya salimos de la pandemia y tú contaste que esto esta charla comenzó a final de la pandemia hacia final en ese en ese tiempo a la fecha porque además pasa que luego de pandemias de encierro pensemos en la crisis del 29 en todas guerras mundiales primero viene como una explosión de nacimientos viene también como este proceso nuevo de años locos donde en el fondo la gente se vuelve más eufórica por razones lógicas que dio el encierro y después se viene como de nuevo una depresión como de ansiedad estamos entrando también en ese proceso es un poco pronto y un poco encima como para hacer un análisis psicosociológico de ello lo que yo puedo ver en este momento tiene relación con los daños severos que provocaron los dos años de aislamiento o sea alguien me mencionaba ahora de que la cantidad de gente autista ha aumentado yo no creo que haya aumentado en términos clínicos pero si efectivamente la gente tiene más dificultades para encontrarse con otras personas por el hecho de haber estado restringido del contacto por un tiempo prolongado y evidentemente que los desórdenes de tipo psicológico se dispararon con la pandemia o sea los seres humanos somos seres fundamentalmente sociales que tendemos a expandirnos en la presencia y en el contacto con otras personas y eso la pandemia nos lo quitó junto con aumentar algo que ya está siendo explotado por los medios de comunicación hace décadas y es el miedo a qué va a ocurrir o sea la pandemia lo que hizo fue ponernos frente a una situación que es real y es que no tenemos básicamente el control de absolutamente nada y la noción que nosotros tenemos de seguridad está siempre construida psicológicamente en la seguridad como fenómeno no es algo que existe en la vida de ningún ser vivo y no puede existir porque nosotros no tenemos el control de la enorme cantidad de variables que ocurren a nuestro alrededor ahora yo puedo saber eso cognitivamente pero otra cosa es encontrármelo a la cara y lo que ocurrió yo con la pandemia es que no los encontramos a la cara y no hay posibilidad de escapar o sea literalmente no solo en términos simbólicos sino que literalmente no había posibilidad de escapar estábamos encerrados por lo tanto lo que ocurrió acá es que el temor a no estar en control el temor a lo desconocido se dispara y ahora si tú ves lo que ocurre en términos de los medios de comunicación están pero si tú te metías a ver las noticias de cualquier canal nacional o sea nosotros estamos viviendo en en una zona de guerra ¿me entiendes? tu post Beirut donde tú tienes 15 minutos donde te están mostrando y repitiendo imágenes de un asalto que no estoy diciendo que no sea real pero está absolutamente orientado a profitar de tu temor y como y como el cerebro humano evolucionó para focalizarse en lo que no funciona para tratar de arreglarlo o sea si tú pones noticias de lo que está funcionando nadie va a ver esa noticia capturan la audiencia a partir de tener a la gente aterrorizada que ya viene temerosa de la pandemia en un punto en el cual claro el cerebro quiere reparar hay cerebros de ciertas personas que buscan solucionar su vida y la del resto y problemas que no existen existen otras personas que apenas ven un problema escapan creo que pero en ambos esos dos polos no son tan buenos pero hay una cosa en común en ambos y es la atracción a mirar lo que no funciona el cerebro humano está cableado para focalizarse en lo en lo que pueda producir posible daño por eso es que las noticias te dan una hora de dramas y tragedias porque si no no logran capturar la audiencia las noticias son show de noticias el objetivo fundamental de las noticias no es entregar información es generar un show con los dramas que han ocurrido durante el día o la semana de tal manera que la persona se quede pegada al televisor y no se cambie a otro canal ya sea que yo decida enfrentar los problemas o tratar de solucionarlo o tenga la tendencia a querer arrancarme de ellos en ambos casos mi mente va a sentirse atraído por cualquier información que me genere alarma sí es es complejo es raro como que en el fondo me pasa me recuerdo no sé mi abuela no vive en Santiago ve las noticias está terrible Santiago no sé hoy día veía una noticia a media cuadra de una comisaría balazos con cariño pero no son de tan caras dinero de esa hora que es media cuadra no tenían que salir en patrullas muy lejos muchas veces y a lo que voy tenemos el problema de frente y no nos hacemos cargo lo dijimos recién estábamos la pandemia nos enfrentó al problema cara a cara las parejas en el fondo que nos hablaban antes terminaban evadiéndose y pasó o se separaron de verdad o se volvieron a unir cualquiera de las dos opciones es sana entendiendo también que ahora uno está de frente a cómo quiero ver mi vida tu libro viene un poco a ocupar esos espacios de manera natural resetearse porque creo que hay que dejar como estas capas que hablé al principio dios o estos marcos en los cuales fuimos un poco culturalmente educados lo que viene a plantear el libro es que lo que nosotros consideramos autoestima primero es mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente cree segundo la gente tiene ideas ficticias de lo que es quererse uno mismo e incluye ideas tales como yo me voy a mirar al espejo y a sentir una intensa sensación de amor por mí y no tiene que ver con eso tener una autoestima positiva tiene que ver con mirar la forma como yo me vinculo conmigo y como yo me trato y ahí es donde caemos en esta trampa porque yo me estoy todo el rato juzgando a mí mismo porque no tengo una autoestima positiva ¿se entiende? entonces hay un juego que es muy complejo y que viene de lo que hablábamos antes de la forma como yo estaba acostumbrada a moldear mi comportamiento para calzar en este ideal cultural teológico judeo cristiano y luego yo tomo esa misma metodología que es juzgarme a mí mismo criticarme con la esperanza de que yo me voy a superar a mí mismo sin darme cuenta que el concepto de superación presume la idea de que tal cual yo soy intrínsecamente yo no estoy bien y eso a mi juicio es un error ¿sí? Sí porque ese intento de superación en vez de acercarte te termina alejando en el fondo del fin último evidentemente porque si yo parto eso es como poner la carroza al frente de los caballos digamos si yo tengo intención de sentirme tranquilo con quien yo soy y tener una actitud gentil hacia mi persona yo no puedo partir torturándome a mí mismo porque no tengo una buena autenticia ¿se entiende? entonces yo parto rechazando mi propia naturaleza con la idea de que si yo pongo una cantidad de esfuerzo en una dirección y logro con ese esfuerzo calzar con mi yo ideal entonces todo va a estar bien y eso no resulta no funciona porque el yo ideal es un concepto es una idea generada culturalmente no es mi naturaleza ¿se entiende? no es un camino de volver a lo que es real a mí sino que es un camino de tratar de encajar nuevamente con esta nueva idea que incluye esta nueva idea yo tengo tengo contención tengo que quererme a mí mismo sí y esa idea de uno mismo también es súper compleja como despejarse de la cultura versus la que debe ser nos encontramos con el fin de la autoestima el nuevo libro de Big Grand Sentence tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver a a contar qué tiene cada capítulo de este libro que está recién salido del horno y que usted no se puede perder acá en Detox por Radio Z vamos una pequeña pausa canción y volvemos acá chau chau ¡Gracias por ver! 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 ser padre a los 50 años, o que no podía ser padre a esa edad, digamos, pero efectivamente uno va envejeciendo, y es absurdo pensar que la única forma sana de vivir es permanecer joven para siempre, o sea, eso es simplemente imposible. Ahora, yo me puedo recauchar, pero no me voy a ver joven, me voy a ver recauchado, que es distinto. ¡Claro! Y en el fondo, no sé, salió una noticia de algunos días, estuvo cinco, no la voy a nombrar porque no tengo nada contra ella, estuvo cinco horas en quirófano para su recauchaje. Cuando ya lleva como 20 años recauchándose esta persona en particular, o sea, no es novedad, el punto es... El punto es que presumimos que no somos queribles tal cuales somos, y ese es el punto en el fondo. Tenemos la idea que para ser queribles tenemos que calzar con algún tipo de ideal, con algún tipo de concepto, con algún tipo de patrón. Y mientras yo piense eso, efectivamente, la única posibilidad de que yo no pueda querer a mí mismo, si voy envejeciendo físicamente, es que me esté recauchando de pobre vida. El problema es que la piel se puede estirar un tanto solamente. Yo te voy a contar, hay partes del cuerpo que aunque la gente se quiera recauchar, no se puede, porque las cirugías todavía son beta, o no sé qué nombre, que es básicamente las manos. Sí, las manos. Las manos. Por ejemplo, Carolina Herrera, cuando da entrevistas, se ponen las manos atrás. ¿Ah, sí? Sí. Cierta Miss Universo chilena trata de posar con las manos a escondidas. Paris Hilton empezó a usar guantes. Y es porque ya tiene 45 años, ya va para los 50, entonces no tiene esa cara y cuerpo de 20 años que ha mantenido como una fotocopia en el tiempo. Y ha empezado a usar guantes. Madonna, por su parte, bueno, se arrepiente de las cirugías que se hizo, porque en el fondo le inflaron, porque la piel, como se empieza a desgastar, hay que... Y así mil opciones más que nos terminan alejando, en vez de ir entendiendo un poco cuál es mi propia realidad, como desconociéndolo. Y ahí sigue netamente la autoestima, la percepción de uno. Y el punto fundamental es, de nuevo, la gente piensa que se va a comenzar a querer a sí mismo cuando empiece a gustarse. Y la autoestima no tiene que ver con gustarse uno mismo. Evidentemente hay veces que me voy a gustar más que otras, y ya vean aspectos de mí mismo que me van a gustar más que otros. Pero fundamentalmente la valorización positiva de sí mismo tiene que ver con una aceptación incondicional de lo que es. No con el tratar de encajar en las ideas que yo tengo de quién yo debería ser. Y eso es una distancia enorme. Porque lo segundo, el tratar de encajar en las ideas de quién yo debería ser, lo único que produce es angustia, ansiedad y culpa, no transformación personal. Y la culpa que hace daño. Porque hacemos todo con culpa. No, voy al gimnasio porque me comí un plazo de torta. No, no puedo esto porque voy a llegar tarde. Porque me van a quedar cinco minutos más en la cama. A ver si es bueno decir que no. Es bueno sentir culpa. Es parte de los procesos. Haciendo ya un análisis de este libro que está recién salido del horno, El fin de la autoestima. Son capítulos bastante rápidos de leer, atractivos en el fondo donde... La introducción ya hablamos de mi pedazo de torta. Yo parto contando una historia personal. Parto contando sin entrar en mucho detalle para no hacer un spoiler del libro. Pero sí, yo parto de cómo yo fui socialmente entrenado a focalizarme siempre en las necesidades de otras personas y no en las mías. Y de hecho, se llama mi pedazo de torta, porque cuando a mí me servía la torta en mi cumpleaños, y cuando yo era niño, a mí siempre me tocaba el último pedazo, porque primero se le servía a todos los otros amiguitos. Y usualmente el pedazo que a mí me quedaba era el más pequeño y el que estaba más desarmado. Por lo tanto, mi madre, genuinamente, con muy buenas intenciones, ella quería educar un hijo que estuviese focalizado en las otras personas, que pudiese ser una persona, entre comillas, no egoísta. Pero lo que resultó fue una persona deprivada en sus necesidades básicas. Yo no me convertí en una persona altruista, me convertí en una persona que aprendí a comprar afecto a partir de focalizarme en las necesidades de otras personas. Y eso creo que no es algo que me ocurre solo a mí, digamos, esto está súper definido culturalmente. Sí, y la compra de afectos también, es como cuando uno discute el tiempo que pasa con la otra persona. No significa estar todos los días pegados, sino significa dar tiempo de calidad. Y cuesta tanto entender ese proceso, porque a veces pueden ser cinco minutos y te quedas todo el mío. Y no supiste más. Y te despertaste como cual, abrazado, y fue como... Pero ese tiempo durmiendo, entre comillas, no sabés qué pasó. Asumís que estuviste abrazado toda la noche, pero fueron esos cinco minutos tal vez antes de dormir. Y puede ser mucho más de calidad. Siempre hago ese ejercicio, porque ¿cuánto tiempo es? Es salir a comer y estar cinco horas en un restaurante. Y si en el restaurante la comida fue mala, si te molestó la mesa al lado, si había un grito. Bueno, cinco horas perdía. Ir entendiendo también y a dosificar. A dosificar el tiempo con uno. Es como la siesta. A veces querés dormir cinco minutos, y a veces querés estar cinco horas en la cama. Y te dicen, no, la siesta de Romeo son quince minutos. No sé, si mi cuerpo quiere veinte... Y el error ahí, cuando lo que mencionabas en relación de la pareja, tiene que ver con que la gente muchas veces hace propia a las necesidades de otras personas. Yo puedo empatizar con las necesidades o los deseos de las otras personas, pero eso no significa que yo necesito satisfacerla. No es mi misión en este planeta estar focalizado en lo que el otro necesita. Evidentemente que si yo tengo energía emocional disponible, la puedo compartir. Pero yo vengo en este planeta a hacerme cargo de mí mismo, no hacerme cargo primariamente de las necesidades o deseos de alguien más. Sí, es complejo ir dejándose a etiqueta o que las otras personas lo hagan. Y eso está en el espacio de las parejas, en el espacio laboral, porque ahora también está esta nueva noción de que el jefe tiene que ser un líder, se tiene que preocupar por su equipo, el equipo se tiene que sentir parte. No, los vamos a ir a escoger. Hay empresas que terminan diciendo los vamos a escoger hasta por su carta astral. Que puede ser valia a la carta astral, pero si esa persona no se ha hecho cargo de su carta astral o cómo se la leyeron, es bien difícil que pueda en el fondo encajar, porque un poco responde a eso. Es como te vas construyendo. Y ahí viene en el fondo tu capítulo 1, que es la base como para ir entendiendo de por qué uno diría ya leer este libro. Es como, ¿dónde viene el concepto de autoestima? Lo estoy hablando en el primer bloque, el origen, la herencia, y cuándo viene también este quiebre. Sí, o sea, el concepto de autoestima es súper reciente. La gente no sabe esto, pero en nuestra cultura no tiene más de 50 años aproximadamente. Yo hice una investigación, digamos que ocurría en Occidente, desde la Grecia Antigua hasta hoy día, con este concepto, atravesando y viendo cómo este concepto no existía, por ejemplo, en la Grecia Antigua. No había una noción de un orgullo positivo per se. Tú eras valorado en la medida que desarrollabas ciertas virtudes. Y ciertas virtudes estaban determinadas culturalmente, por lo que los griegos suponían era adecuado y bueno para los dioses. Y por donde nacías, tu grupo económico, etc. Estaba el ostracismo que te sacaban y te despojaban de todo. Luego, ¿qué pasa? Hago todo un análisis de la visión judeocristiana y cómo esto ha afectado, el cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y esto que hablábamos recién de esto de ponerse uno mismo siempre segundo, esperando de que el otro venga a satisfacer mis necesidades a partir de que yo satisfaga las de lo de ellos. Y por osmosis, por osmosis, porque básicamente lo voy a hacer. Así es. Si uno le dice, la gente no hace, si eso ya es una realidad. Por supuesto. Y además la gente tiene que adivinar lo que yo necesito. Luego viene una desconstrucción de este concepto y me meto más profundamente en lo que ha ocurrido en la psicología contemporánea, especialmente respecto de las nociones de egoísmo y narcisismo que vienen desde el psicoanálisis y cómo estas ideas han inundado la cultura. Básicamente en algún nivel denostando el focalizarse primariamente en las propias necesidades. ¿Sí? También pasa hoy en día desde que se puso de moda no, es que esta persona es narciso o es demasiado egoísta y terminamos ennozándole todos son narcisistas, todos son egoístas. Todos. Es que el narcisismo hoy en día se ha convertido en una palabra de uso político. ¿Y a qué me refiero? No estoy diciendo que no existan estructuras sin que existan narcisistas. Estoy hablando de cada vez que la otra persona se niega a satisfacer mis deseos o mis necesidades, yo lo etiqueto como narcisista. Entonces, debido a eso, todos los ex, todos los ex, son todos unos narcisistas patológicos. Es muy curioso porque, ¿entiendes? Y todas las ex, las, son unas locas de mierda. Sí, entonces terminamos como, no, se juntaron esos dos que son tal para cual. Sí. Entonces, hoy día el narcisismo como concepto se utiliza como un método de control social, básicamente. Cuando la otra persona, yo no logro variar su comportamiento a mi favor, poniéndome a mí primero, que ahora, que yo no lo cuestiono que eso sea narcisista. Cuando yo llamo al otro narcisista porque no me pone a mí primero, es un intento último de hacerlo sentir culpable por su actitud, a partir de asignarle una etiqueta psicológica que está culturalmente considerada en forma negativa. Y volvemos, la culpa en directa relación al pecado y en directa relación a no se hace y es malo y coartándonos también de nuestra propia naturaleza. O sea, el final del día es eso. Si uno va a hacer las cosas igual, uno va a hacer las cosas igual. Mira, los seres humanos cuando nadie los ve hacen lo que se les para la soberana raja hacer, perdonando mi francés. Mira, Alejandro Sanz tiene una de mis canciones favoritas, bueno, es mi gusto, y siempre decía cuando nadie me ve puedo ser o no ser. Y que responde a todos. Así es. Que no debería ser así. No es cuando nadie me ve, porque ahí después pasa cómo se desdice o no es la palabra, pero cómo en el fondo se desvirtúa, es que no creo que sea la palabra virtud tampoco, pero cómo en el fondo se proyecta algo que tampoco queremos que se proyecte, sino que simplemente hacemos. Ejemplo, si un hombre da un beso en una discoteca, está bien y está validado. Si una mujer da un beso en una discoteca, alguien que recién conoce, oh, qué mujer más fácil. Si lo hace dos o tres veces en un lapso de tiempo, ella es catalogada como una cualquiera. Y en el caso del hombre, como un galán. Así es. Cuando no sabemos qué historia es previa en ambos casos, aunque no sabemos, entonces terminamos juzgando y la realidad de que era solo un beso, pongo el ejemplo básico, terminamos contándonos Camina se acuesta con cualquiera y tal vez el hombre no pasa el beso porque no se acuesta con nadie, no sé, en el fondo. Bueno, todos estos juicios culturales que tenemos, sobre todo lo que tú estás haciendo esta mención, en juicios que están segregados por género, son básicamente resultados de valores patriarcales, donde la castidad, la pureza, volviendo a la influencia judeo-cristiana, son ideales. Ideales que por lo demás no lo practica nadie, ¿me entiendes? Ese es el punto. O sea, ni los grandes defensores de la moral social usualmente no son las personas intachables de acuerdo a sus propias morales sociales, ¿me entiendes? Entonces, ir en contra de la naturaleza humana es una tarea, una quimera imposible, por así decirlo, y además fuente de mucha culpa, porque la gente hace lo que quiere hacer y luego genera un doble self o un yo falso que es el que presenta al mundo y con el cual puede juiciar a las otras personas por cosas que probablemente él o ella también hace en su intimidad. Sí, si al final no sé, siento que la culpa hay que despojarse, o sea, no sé, cada cierto tiempo el Papa busca culpables por algo, hace poco tiempo atrás dijo, no sé, la homosexualidad está permitida pero que no sea practicada. Eso es como decir que pueden gustar los pasteles pero no te los podís comer, digamos. Es como que el señor está pensando o no, no está pensando pero en el fondo no puedo vivir con quiero ser católico y tener culpa, no, me hago cargo de mi homosexualidad y punto y en el fondo le dejo de restar el valor como de estar escondido y no puedo validarme por la culpa que sea de él no mía ahora. La culpa es un método de control social y en general las grandes religiones la utilizan para ofrecerse como redención de la sensación de culpa, o sea, primero observo tu funcionamiento natural, te digo que eso es inadecuado y luego que tú te sientes mal respecto de ti mismo yo te digo pero si vienes a la iglesia yo te puedo ayudar a sentirte mejor. Negocio redondo. Y además las religiones se van desvirtuando porque ahora se viene el fin de los tiempos y te lo gritan en la calle y tienes que en el fondo no es un diezmo o el 20% o el 30% y terminan siendo unos negocios brutales de manipulación total. Si nosotros tomamos la religión y la reducimos a su mínima expresión estamos hablando de un grupo de hombres en general que deciden no trabajar y decir que tienen un contacto con alguien inventado para que de esa manera ellos puedan recibir el dinero de las personas que sí trabajan. Escenario complejo siguen volviendo a los capítulos ya en el capítulo tres cómo las relaciones afectivas construyen nuestra autovaloración y yo creo que aquí es donde empieza el punto de inflexión en el libro y es donde yo dije al comienzo como lo leí en una semana clave porque la autovaloración también es desde mi pensamiento yo decía es que a veces es bueno cagarla como necesitar cagarla para poder solucionar el punto es la noción de que nosotros quienes nosotros somos se construye relacionalmente en el ser humano la primera etapa es la familia yo voy a construir la noción de quien yo soy durante los primeros siete años de mi vida fundamentalmente de acuerdo a como los adultos que me cuidan me tratan si yo soy tratado con cariño si soy tratado con afecto si se me entrega una buena calidad de atención yo voy a tener la sensación interna de que soy una persona que va valiosa si por el contrario eso no es lo que ocurre yo voy a desarrollar una relación interna una sensación interna de que yo tal cual soy no soy querido y luego estos podríamos decir es la primera etapa la familia de origen luego son las primeras relaciones sociales que yo tengo en la escuela mis primeros amigos los que van construyendo y finalmente el tercer gran por así decirlo peldaño que es el nombre que utilizo ahí en el libro son las relaciones ya de naturaleza romántica y sexual entrando hacia la adolescencia y la juventud temprana las que le ponen usualmente la lápida a esta noción de quien yo soy y en el libro exploro con mucho detalle cuáles son los tipos de situaciones que van mermando la posibilidad de que un individuo pueda generar una positiva sensación de sí mismo un libro que de verdad yo le digo vaya léalo si hace su propio análisis mientras lo va leyendo se va a reír estamos llegando y al final del capítulo que se fue así son siete capítulos bastante rápidos de leer que uno puede volver atrás para entender algo también eso lo doy como consejo palabras al cierre querido Vikram palabras al cierre primero yo soy y siento que soy y me valoro a mí mismo de acuerdo a los vínculos afectivos que yo he tenido en mi vida y de acuerdo a los ideales culturales de la sociedad en la que yo nací nada de eso me define per se en esencia y yo tengo la posibilidad de variar esto y de poderlo trabajar que es lo que abordo en los últimos capítulos del libro pero no tiene que ver con los métodos que usualmente a mí me han enseñado para poder generar una una sensación del sí mismo positivo y ciertamente que no tiene que ver con mirarse y encontrarse precioso porque eso va a variar de día a día y ciertamente que en la medida que yo vaya envejeciendo esto va a ser evidentemente pensando en que los ideales culturales están basados en la juventud no va a ir ocurriendo de esa manera pero yo puedo tratarme a mí mismo de una forma gentil y amarosa la mayoría de la gente se maltrata en forma brutal por no encajar en los ideales que tiene en su cabeza de como debería ser y a veces es bueno mandar toda la mierda y a veces es bueno mandar toda la mierda también querido Mikram muchas gracias espero que te haya increíble con el libro tú sabes la segunda vez en el programa un placer tenerte nuevamente encantado de estar acá gracias por tu tiempo ya lo sabes en todas las librerías Editorial Urano nuevamente nos sorprende con un nuevo libro de Mikram si la gente te quiere ver te quiere escuchar ¿dónde te puede encontrar? porque yo sé que estás con el Centro de Experiencia para el Desarrollo Humano en Chile pero hay charlas pronto hay bueno hay siempre cursos ocurriendo y eso lo pueden encontrar en Instagram del Centro Experiencial por este tiempo tengo también mi Instagram abierto usualmente lo tengo cerrado porque si no tengo un tsunami de mensaje lo tengo abierto en este momento justamente para ver las promociones del libro con lo tanto está todavía la posibilidad de poderme seguir ¿sí? TheCrantCenties es mi Instagram y Centro Experiencial es el Instagram del centro en el que yo trabajo y el libro va a ser lanzado oficialmente el 27 de abril en no tengo que déjame decirte el lugar exacto primicia el lanzamiento del libro va a ser en Casa O de la Starria en Villa Vicencio 395 en Santiago en el barrio de la Starria ¿sí? y a las 7 de la tarde el día 27 de abril va a ser el lanzamiento oficial del libro así que en una de esas nos veremos en el lanzamiento del libro para yo tener mi copia de autografía querido muchas gracias este programa es presentado gracias Audio Música ya lo sabe usted si quiere se mete a Audio Música punto com y encuentra promociones ofertas seminuevos 24 cuotas con Santander y hasta 12 cuotas con Mercado Pago solo en la web y hasta 6 cuotas con WebPay usted se mete en Audio Música punto com y encuentra de todo para su hogar categorías destacadas guitarras baterías pianos interfaz de audio controladores de DJ y mucho más metasaudiomusica.com que están las promos que tú siempre necesitas querido Bicrap nos vamos muchas gracias encantado de estar acá nuevamente contigo gracias por este espacio gracias por el libro que vaya muy bien con tu programa espero estar en el 27 si se lo perdió si lo quiere volver a ver o escuchar YouTube Spotify Detox por Radio Z canción al cierre ¿con qué nos vamos? One Last Time de Shaggy con Sting un hit Sting siempre en la casa nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!